El alcalde de los barrios, Jorge Romero, y el concejal de urbanismo, Miguel Alconchel, han conocido esta mañana los proyectos que Orange quiere emprender en los barrios para dotar al municipio de las mejores tecnologías de conectividad móvil y fija a través del despliegue de redes 4G y fibra óptica hasta el hogar. Una reunión a la que ha asistido el gerente de Relaciones Institucionales de Orange España en zona sur, Raúl Maldonado Blanes. Orange tiene previsto invertir en el municipio 1,1 millón de euros para el desarrollo de una red de fibra óptica. La primera fase de este desarrollo estará en torno a los 500.000 euros y con ello se llegará al 40% de los hogares barreños. El siguiente paso será la presentación del plan de despliegue de Orange y la tramitación de la licencia por parte del Ayuntamiento. Para nosotros es una buena noticia porque ya era una buena noticia el desarrollo de fibra óptica en el municipio. Ahora el desarrollo de esta fibra óptica de una compañía o de varias compañías distintas a Telefónica va a permitir una competitividad en cuanto a los precios y, evidentemente, una mejora en el servicio que se le presta al ciudadano. Nosotros como ayuntamiento no podremos hacer otra cosa, nada más que agradecer que vengan a interesarse por el municipio, que vengan a instalar esta fibra óptica, pero del mismo modo también, obviamente, lo único que les pedimos es que intenten no molestar lo más mínimo posible a los vecinos. Sobre todo en aquellos sitios donde no hay una canalización para este tipo de comunicaciones, que pueden ser especialmente los cascos históricos y que, bueno, pues todo lo que sea posible a través de esos aterramientos nos beneficia para mejorar también no solo la imagen de nuestro pueblo, sino la comunidad y el bienestar de los vecinos. En definitiva, hay que agradecer que les interesen por montar la fibra óptica en los barrios. Estamos contentos de que se acuerden de nuestro municipio en ese sentido y que incluso vayamos por delante de otros municipios de la comarca. Yo creo que los barrios demuestran otra vez más el interés como clave estratégico en el que vivimos y que realmente forma parte indiscutible del corazón del campo de Gibraltar y de esta comarca, de una manera importante, teniendo en cuenta la apuesta que hacen empresas como Orange, en este caso, por desarrollar la fibra óptica en nuestro municipio. Asimismo, el responsable de Orange ha manifestado su satisfacción por la implicación del Ayuntamiento de los Barrios para facilitar el desarrollo de la fibra por parte de esta compañía de la tecnología 4G y fibra óptica en el municipio en el menor tiempo posible. La compañía prevé ejecutar la mayor parte de este proyecto durante el año 2018.